y vamos vamos odette buenísima odette buenísima mira 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 como me regenera el maná mira cómo me regenera el maná mira como me regenera el maná ojo ojo la odette mira 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 no 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 debería sobrevivir vamos odette vamos a ver esto esto teniendo poder astral al nivel 3 solamente vamos vamos odette vamos a ver vos podés vos podés vos podés vos podés una última buena última vez no podemos llevar entonces a los no se puede los elementales bueno empezamos con astrales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como le va gente una partidita más de ajedrez mágico estamos acá con la comandante ángela vamos a cruzar los dedos para tener un poco de suerte ya al comienzo empezamos mal así que necesitamos suerte chicos pero son los dedos esto lo vendemos compramos por acá esto así bueno eso se va a salir pero bueno entonces mi intención en esta en esta partida va a ser jugar con elementales no sé si me lo van a dejar pero vamos a intentar purificar y revitalizar y purificar y revitalizar purificar parece buena idea revitalizar también acá tenemos doble bien y entonces la cosa sería esto por bien bueno ahí vamos con la cosa ahí vamos entonces esto lo vendemos esa buena última y por ahí vamos por favor no me maten no me maten debemos revitalizar utilice revitalizar por esa misma razón para que nos den eso perfecto gracias bien buenísimo necesitamos entonces un elemental más chicos un elemental más y les voy a contar qué es lo que quiero hacer estamos con protección del amor para que no sepa nos aporta un poco de regeneración de de maná además de que es un pequeño purificar también para nosotros tenemos entonces elementales bueno hacemos esto chicos vamos a hacer esto esto así esto así esto así y esto así dirán templa qué estás haciendo bueno vamos a jugar elementales con poder astral así como lo están escuchando elementales con poder astral vamos a hacer que nuestra odeto sea elemental y entonces culte constantemente es una formación que estuvo observando hace bastante tiempo y me parece que está muy genial para jugar y traer al canal realmente creo que quiero traer esta jugada al canal así que vamos a jugar con eso primer paso es obtener el cristal elemental eso ya lo cumplimos eso lo ponemos por acá y tenemos el cristal elemental perfecto lo siguiente va a ser activar la sinergia de astral y obviamente entonces esto no va a ir de esa manera y ahora esto lo podemos vender esto también lo podemos vender y compramos una angelita por ahí tenemos poder astral activado tenemos también el elemental activado lo malo es que no tenemos un parpadeo que sería muy genial tener un parpadeo para darle inicio a la jugabilidad de odette pero en las condiciones que nos dieron y vamos a jugar con eso somos cinco héroes contra cinco héroes buena última y ahí pero es que tienen revitalizar de maestro de campo el revitalizar de maestro de campo regenera una locura chicos hacer una idea de lo que lo que regenera eso a ver es que no tengo nivel 1 todavía bueno tranquilos estamos al nivel 1 estamos a nivel 1 estamos a nivel 1 no pero se puede por ahí eso voy a llevar un poquito de con esto lo que hace es aumentarnos el porcentaje de vida y además cada vez que recibamos daño vamos a generar mayor cantidad de maná entonces estaremos jugando con eso para que no No nos hagan tanto daño. Yo lo hice por destrucción. ¿Sabes lo que es la soledad, Tetra? Me estoy planteando fuertemente colocarle elementales por el momento a Sask. Pero bueno, no sé qué tanto nos convenga. Vamos, vamos Odette. Vamos Odette, vamos Odette, vamos Odette. Vamos, vamos, que tenemos que ganar. Hay que demostrar que se puede, hay que demostrar que no se puede. Perfecto. Bien, primera victoria. Uff, costó, eh. Costó, costó, pero se pudo. Tenemos entonces invocadores por dos. Una raro. Lo voy a dejar acá, los Popols. En el caso de que me falte oro, venderé el Popol. Y sí, me van a faltar oros. Oritos me van a faltar. Ahí me están apareciendo una Odette. No la voy a comprar en este momento. Es probable que me enfrente contra algunos de estos. Y no va a tener ningún beneficio que gaste monedas de más. No, seguro que me voy a enfrentar contra este. Sí, se viene el parpadeo de ese. Se viene el parpadeo. Se viene el parpadeo. Sí, es que era obvio. Yo soy la constelación de miedo. Se hacía notar. Se hacía notar. Mirá vos, mirá vos. El parpadeo. Me reventó de una manera. Ojo, ojo que se acercan. Ojo que se acercan. Ojo que se acercan. Y me lo terminan matando, ¿verdad? Sí. Ok, vendemos esto. La perdemos. Y vamos a un tamus luchador. Tranquilo. Necesitamos un purificar. Y también necesitamos una Odette a dos estrellas. Postura de tormenta. Presupuesto ajustado. Crecimiento constante. Postura de tormenta. No, gracias. Megáfono. Presupuesto ajustado también. Vamos con presupuesto ajustado. Porque así podríamos tener a la Odette a tres estrellas. Rápido. Ya que vamos a jugar una sinergia de juego temprano. Sí, está bien. No hay miedo. Yo fui preparada por destrucción. Tú eres lo que eres. Yo soy la constelación. ¿Sabes lo que esto es, Petra? Entonces, ya tenemos a la Odette a dos estrellas. Nos vamos a llevar también esta energía concentrada. Y esto por acá. Ahí vamos, eh. Tranquilos, tranquilos que se puede. Presupuesto ajustado nos va a servir. Esta espada es un hermoso. Espero que no estén tan sorprendidos cuando me vean como esta. Deberíamos... Deberíamos... Colocar esto así. ¡Gracias por el upgrade! Ok. Ojalá ganarla, eh. Tirador me dio. Mmm... Estaría bueno que me de asesino. Pero está bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay que hacer. Una Ultimate y Odette. Perfecto. Fíjense el daño que hace, eh. Ojo. Ojo con el daño. Una Ultimate. Perfecto. El Revitalizar todavía no lo activamos. Ahí se activó. ¡Victoria! Bien. Si vienen tiempos buenísimos para nosotros. Esto lo mejoramos. Eh... Esto compramos. Esto también. Refrescamos. Esta espada es una deuda. Si me sale... La Angelita con... Un Elemental por dos. Sería ideal. Acá ya estamos... Gastando... Una bendición. Es que... Es que es oro extra. Por eso es que la estoy dejando. Por eso es que no la... No lo terminé vendiendo. Porque es oro extra. Solo por eso. Porque los Popols representan oro extra. En el caso de que me falte algo. Vamos. Vamos Odette. Buenísimo. Una Ultimate más. Perfecto. Le rompió la fortificación. Una Ultimate por ahí. Con cada Ultimate se va regenerando. Gracias al poder astral. También gracias a la energía concentrada. Y nos llevamos la victoria. Bien. Está sufriendo esa persona. Está sufriendo. Y... Menos mal que no somos nosotros. Bien. Eso por ahí. Por acá. Refrescamos. Una más. No. 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 bueno bueno ojo eh ojito 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 que les dije yo que les dije yo uy como sufre esta persona que les dije confianza tranquilidad tranquilidad hay que aprovechar todos los héroes que son de baja estrella para levelear los aprovechar el presupuesto ajustado quizá digan templo vas a malgastar oro pero yo creo que va a ser buenísimo aprovechar y subirlos de nivel ok se están llevando un reductor de estrellas me va a llevar acá un oráculo es lo único que me sirve allá hay un corta cura eso me puede traer problemas en refrescamos vale sí vamos a ver el vale aumenta de nivel vale ya va siendo hora de de levelear a la odette ahí estamos bien odette entonces tres estrellas bueno también tenemos al vale tres estrellas y acá viene la magia acá viene la magia la odette tres estrellas una locura lo que nos faltaría ahora es llevar la sinergia de poder astral a nivel máximo es lo que nos falta vexana la humilde vexana estos invocadores no significan oro extra pero no lo voy a gastar ahora voy a dejarlos ahí un popol un popol no es que no sé si gastar oro para ellos me parece que no me parece que así estamos bien me parece que así estamos bien sí ya tenemos nuestra pieza principal a nivel máximo así que lo único que nos falta es aumentar de 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 nivel la sinergia en sí cuando aumentemos de nivel la sinergia se van a ver mejores resultados todavía mayor regeneración para la odette bueno 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 cuidadito buenísima la última y la odette vamos a ver que fíjense ojo ojo que la odette va matando e igual esta persona está sufriendo bastante está ya está casi muerto es verdad eso también es verdad que está que está sufriendo muchísimo esto lo dejamos así que dice por acá brillo astral no gracias bendición del guerrero listo ya con esto somos inmunes al cc además por cada kill no vamos a regenerar un porcentaje de salud y y listo ya con eso no hay nada que temer y seguro que se están preguntando templa que estás haciendo porque compraste los dos popoles bueno no sé no sé no sé si les soy sincero no lo sé me tentó y lo hice en la única explicación que les puedo dar en la única explicación y lo desesperante espada felina ejecutor de jauhet aumentamos de nivel y vamos a poner esto sí y vamos a poner esto sí ejecutor de jauhet no parece malo y espada felina entonces el ejecutor por acá esto sí y esto así y si lo jugamos así total todavía o sea el oro no estamos presionados no estamos presionados con el oro así que tranquilidad tranquilidad absoluta ojo que están traviesos ojo que están traviesos vamos vamos odette buenísima odette buenísima mirad 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 como me regenera el maná 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 no 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 que no pudo ser nada no pudo ser nada vieron por eso es que lo quería traer al canal es que es buenísimo es buenísimo esta odette es muy bueno estamos igualmente en una partida quiero aclarar, en una partida donde han bañado tanto a Vale como a Silong los dos héroes que están más rotísimos en el momento han sido bañados también no hay ninguna Wanwan en el campo, eso también hay que mencionar, no hay ninguna Wanwan que nos esté molestando con mano superior o con refuerzo eso hay que decirlo también pero aún así estamos teniendo grandes resultados creo que les puede ser una linda opción cuando estén bañados todos esos héroes y los héroes que tengo a dos estrellas perdón, a tres estrellas tienen muchísimo Wanwan si se están dando cuenta creo que fue buena idea llevarlos a a tres estrellas aprovechar ese presupuesto ajustado bueno, ahí se viene a ver, a ver, a ver, a ver la Odette la Odette fíjense la Odette fíjense la Odette pateadísimo la Odette ¿+, at14? no, no, no me encanta me encanta vieron esto gente esto esta esto esta buenisimo lo tienen que jugar eh lo tienen que jugar esto lo vendemos esto todo aumentamos de nivel esto sí lo tienen que jugar obligatoriamente entonces tenemos a ver a ver qué tenemos por acá esto lo voy a poner acá y creo que a esto también ya que están juntitos uy mirá mirá van con el fiador de estrellas va con el nerviador de estrellas va esa carina tiene el fiador de estrellas fuera fuera de acá hay que matarla hay que matarla hay que matarla me nervió al vale me terminó nerviando el vale ojo hay que matarlo porque sigue viva sigue viva la la carina la empujamos con con la habilidad de hauget ojo vamos buenísima 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 chau chau no molestes más ahí estamos popol te podríamos vender popol quiero activar poder astral el máximo nos falta muy poco para poder activarlo si me llevo ese espacio extra lo podemos hacer ya tendrían los espacios suficientes si me lo dejan no no me lo dejaron bueno era probable que se lo lleven alto hp base les gusta para tener más aguante o sea los héroes que están alrededor mío no la odette no lo voy a cambiar eso bueno esto por acá esto iría así tendré que vender al popol tenemos los espacios de popol tenemos el espacio de benedetta eso nos da dos espacios para poder astral me faltaría uno por eso es que digo que me faltaba ese ese espacio extra que nos regalen pero no se pudo el popol va a subir a tres estrellas y no no importa no importa no importa no importa que lo maten al popo nuestra ojo 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 a ver esto es un desafío para la odette desafío para la odette será que quien el serán será 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 para odette será podemos llegar a saber si un contraste se irán para odette была para por dar será peráver si un contraste Big баг aumentos de nada esta está esto está buenísimo lo tiene que jugar chicos lo tienen que jugar o sea fíjense lo sencillo que es la la formación es solamente transformar a la odette con la sinergia elemental y nada más que eso nada más que eso este vale 11 de oro y bueno estamos cerca tenemos que ganar una más en la siguiente voy a vender a popol lo voy a terminar vendiendo a popol y con ese oro extra buscaremos si esperen porque si yo por ejemplo en este momento pusiese en vez de la eudora colocase a la luna luna nos aporta más uno de poder astral y también más uno de elemental entonces no tendríamos que estar 20 comprando un lugar extra con lo que tenemos ya no funcionaría tendríamos los espacios suficientes bien la audet la audet la audet por favor que la audet está en el centro y no le importa nada mira la última y le regenera una banda chicos la última y le regenera todo como para mi está apoyando la audete me un minuto quinta No hay rosa sin un hombro. tanto a la luna nada por acá nada por acá cuando el uno sigue sin aparecer será que me va a hacer aumentar de nivel talismán encantado espada lluvia de estrellas elegance es probable es probable que me hagan subir de me va a llevar espada lluvia de estrellas porque nunca está de más y me ha llevar también una varita brillante y voy a entonces a poner esperen esperen que ponemos esto y tengo que atender a la puerta porque tengo una mascota que me está pidiendo salir perdón y acá estamos perdón 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 ahí estamos bueno no pude equipar muy bien los ítems a ver qué tal ahora a ver qué tal ahora a ver qué tal ahora al menos no tiene espada lluvia de estrellas el rival por lo que veo así que mi odette debería sobrevivir vamos a ver vamos a ver esto esto teniendo poder astral al nivel 3 solamente ojo buenísima se quedó solamente el tanque esto puede ser empate esto puede ser empate no no es empate no es empate no es empate no es empate odette te necesitamos odette o sea realmente te necesitamos que no que voy a decir no es así es la realidad te necesitamos acá podrás aparecer perdón o le dije lunox lunox madre mía la lunox madre mía la lunox no a ver chicos no puede ser que la lunox no aparezca es que si o si me falta uno me va a obligar a aumentar de nivel o sea hello me va a obligar a aumentar de nivel la odette no quiere aparecer al nivel 7 o sea la tienda ahora se refleja como si fuésemos nivel 7 aunque parezca que tengamos nivel 8 utilizamos presupuesto ajustado y es una de las condiciones que nos da o sea uno de los nerfeos que nos ocasiona el presupuesto ajustado no puede ser todo genial pero pero hola ojo ojo igualmente estamos en racha de victoria si no me molesta pero tendrá que aumentar de nivel entonces no tenemos ataque dorado no quiero confirmar nuevamente eso no refrescamos aparece la odette esto iría así esto pondríamos así y el minotauro lo pondríamos así entienden esto sería de esta manera y tendríamos eso así veamos entonces bueno la odette entonces tiene poder astral ahora a nivel máximo aplicaría mucho más daño también aplica mayor regeneración por ultimate ojo ojo ojito ojito me quieren pegar me quieren pegar pero no pueden no pueden la odette la odette está en su mejor momento la odette está en su mejor momento está en su mejor momento nada bueno 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 la odette la odette y se acerca para morir no más ya bueno la odette te quiero de ti quiero nada está buenísimo gente está buenísimo lo tienen que jugar lo tienen que jugar allá hay un nerviador si se lo llevan de estoy en problemas picarón 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 llegó esto picarón picarón se llevó el nerviador claro porque la odette está le está trayendo problemas y habrá pensado bueno creo que la solución habrá dicho la solución es nerfear a esa que deje de molestar esto lo vamos a poner acá eso así y ahí quedamos esto lo vendemos este es el que tiene el nerviador ojo cuidadito cuidadito el nerviador todavía lo tiene en el equipo no está muerto no está muerto el nerviador cuidado la odette cuidado la odette cuidado la odette la odette cuidado la nerfearon la odette la nerfearon la odette la nerfearon la nerfearon la nerfearon pero aún así se mantiene con vida se mantiene con vida él es no 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 que grande la odette por favor no hay un espectáculo un espectáculo y acá qué pasa uy la ganó también no un espectáculo un espectáculo la odette dos estrellas no tiene desperdicio jueguenlo chicos háganme caso háganme caso y jueguenlo porque está buenísimo eh entonces acá nosotros podríamos quitar al popol y colocar no sé esto por ejemplo esto esto podríamos vender esto también esto también estamos a nivel máximo la tienda se refleja como si fuésemos nivel 9 perdón como si fuésemos nivel 8 vamos la odette ojo ojo la odette una última yodette por ahí por favor acompañá acompañá ayuda al pana ayuda al pana vale se quedó solísima se quedó solísima pero no importa nada no importa nada porque a ver se viene la final el combate final última y por ahí bueno 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 nos llevamos la victoria que grande ok bueno bueno muchachito veo que estás un poco travieso tenés entonces al moscop tenés príncipes tenés nerfiador estás por llevar a tus príncipes a nivel máximo realmente te felicito por tu proeza pero te estás interponiendo en mi felicidad la cual es llevarme la victoria entonces eso no puede ser así esto por acá eso no puede ser de esa manera así que así que vamos a tener que vamos a tener que mandarte para casita bueno no sé que me acaban de dar ahí pero lo voy a utilizar ojalá me den acá un inmortal solo mrs tetra eh un un akachi ok entonces hacemos esto para acá no vamos a llevar un akachi demonio esto por acá 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 no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas te muevas en problemas en problemas en problemas en problemas en problemas la odette dos estrellas la odette dos estrellas dos estrellas la odette A ver A ver si podemos A ver si podemos traer un poco de cordura acá Las escalas no están en tu favor Mi blade Va a ir donde la sufrimiento ha pasado ¡Aquí esto! Vamos así Ojito Ojito, ojito, ojito Pasa que el zoom tampoco pudo ultear como corresponde Y eso también se notó Vamos, vamos Odette Vamos Odette Vos podés Odette, vos podés Vos podés Odette, vos podés Una ultimate, una ultimate No Le reventaron Pero todo lo que es la carucha Nunca aprenderemos Todo lo que es la carucha Se la reventaron A ver Las estrellas te van a punir Ojo, ojo, ojo Yo no sé dónde están los Los minotauros, por ejemplo Ahí estamos Necesitamos Un minotauros, por ejemplo Necesitamos un minotauros Eh... Eh... Vamos Odette Vamos Odette Nos queda 29 de vida todavía Esto no es un lugar apropiado Esto no es un lugar apropiado Este día no es un lugar apropiado No, 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 que nos revienta Nos revienta, gente Nos revienta Nos revienta No sé, un espacio extra Eh... A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es la duda que me está carcomiendo Acá Eh... Esto por acá Eh... No se siente por ser el segundo Eh... Tres Ahora... No... Este sitio es efectivo Esto no es efectivo Tres loca Parece que va la última Mi Es Que ¡Ojo! 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 ¡Ojo la victoria! ¡Ojo la victoria! ¡Ojo la victoria de la Odette! ¿Qué me dice? ¿Qué me dijo? ¿Se te acabó tu qué? ¿Se te acabó tu qué? ¿Me dice? ¡Anda! ¡Anda muchacho! Eso, mira, con el mufa, se mufó, se mufó así mismo. Se te acabó el no sé qué, me dice. Se te acabó el no sé qué ahí. Sí, 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 sí. No se me acabó nada. No se me acabó nada. ¡Qué grande! Le corté la curación, la regeneración a esos príncipes cochinos, uno más feo que el otro. Y le cortamos todas las posibilidades de ganar. ¡Qué grande! Se te acabó no sé qué, me tira. Se te acabó, no se me acabó nada. Quedamos con 177 puntos de poder y en segundo lugar con 205. Realmente les quería traer en el canal una Odette Elemental porque no tiene desperdicio. Sé igualmente que no la pensé muy bien. Estuve ahí flojito con el tema de los ítems. Tenía que haberle puesto el Kortakura, o sea, la varita brillante a la Odette mucho más antes. Eso tengo, o sea, tienen toda la razón. Imagino que más de uno se habrá puesto nervioso. Pero logramos dar vuelta la partida. Y aún así, suponte que seguíamos de esa manera y terminaba en segundo lugar. Igualmente un segundo puesto no está para nada mal. Después de todo este juego, la intención es siempre no perder copas. Y cuando jugamos sinergias es nuestra intención. A ver si podemos llegar a nivel a primer lugar. Obviamente, mejor que mejor. Pero siempre la idea es no perder copas. Entonces, la Odette Elemental, como vieron, es muy sencillita. Con protección del amor están regenerando mana constantemente. Y de esa manera van a poder ultear muchas veces. Y fíjense de que hemos llegado a la etapa 3 o etapa 4 creo que ya fue. Creo que era ya la etapa 4. Donde llegamos con una Odette con el poder astral al nivel 2. Solamente activando el poder astral con 3 héroes astrales. Hemos llegado hasta la etapa 4. Entonces, ojo. Ojo porque está muy bonito. Está muy bonito de jugar. Y nada, se los recomiendo. Se los recomiendo que lo jueguen. Yo me he enfrentado con varias Odettes así. Y realmente han llegado muy lejos. Por eso es que me ha inspirado a traerlo en el canal. Porque está bonito. Así que nada gente, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dejar su enorme like. Gracias por todo el apoyo que están dando constantemente. Recuerden que tengo un segundo canal. Donde estoy subiendo Honor of King. Si es que a alguno le interesa. Se puede dar una vueltita. Yo estoy dejando el canal al final del video. O si no, lo voy a estar dejando en la descripción. Para que me vayan siguiendo. Si les interesa ese jueguito. Ese MOBA. Y nada. Me despido. Y no se me acabó nada. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Cómo se llama? Wimple. No sé cómo se llamas. Pero no se me acabó nada. No se me acabó nada. Si te acabó un ese. ¿Qué me tira ahí? Si me salió todo con asterisco. Me habrá dicho una barbaridad. Porque salió todo con asteriscos. Yo lo vi. Yo lo vi. Me hice el tonto. Me hice el tonto porque estaba preocupado. Porque me estaba por ganar. Pero no se me acabó nada. Nos vemos gente. No se me acabó nada.